Como no tengo más pedidos de uso de la palabra, quiero simplemente señalar que comprendo el argumento que ha dado el senador Ernesto Martínez, coincidente con parte de lo que ha planteado también la senadora Giacopo. Nosotros, reitero y ratifico, no estamos entrando a discutir o debatir el contenido de ninguna sentencia, sino simplemente lo que estamos haciendo es rechazar la obligación de hacer que se le pretende imponer a través de una sentencia al Poder Legislativo, al Senado de la Nación, exorbitando fuertemente las funciones que tiene que cumplir el Poder Judicial. Dicho esto, vamos a hacer circularizar el dictamen. Si a ustedes les parecen, entiendo que con el planteo que hizo en su momento la senadora Rodríguez Machado en cuanto al segundo punto, el tema de los cónsules, ha quedado absolutamente saldado, a no ser que alguien quiera hacer uso de la palabra, yo ya le daría el uso de la palabra a la senadora Norma Durango, de manera tal de que previo a retirarse, por las razones que ha expuesto, pueda fundar el proyecto de ley que es el tercer punto del orden del día. Si están de acuerdo, señora Vicepresidenta, señor Secretario de la Comisión, pasaríamos al tercer punto del orden del día. Senadora Zapac, ¿me estaba pidiendo el uso de la palabra? Ah, no, está bien, está bien. Muy bien. ¿El segundo cómo quedamos? ¿El segundo cómo quedamos? Se despacha ahora. El segundo vamos a someter al dictamen, vamos a pasar al dictamen positivo de todos los mencionados en función de los fundamentos decrimidos anteriormente, no sé si alguien quiere a su vez hacer uso de la palabra, señor senador, estoy... No, 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 lo que tenía que estudiar lo estudió Cancillería y los antecedentes los recabó la comisión, creo que no hay más debate que dar, hay que apoyar eso y listo. Perfecto, circularizaremos entonces el dictamen, señor senador. Adelante, senadora Durango. Adelante, en el discrep medio. Adelante, en el discrep se da una teleaudícula. Adelante, en el discrep teoría, Adelante, cane,